Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 20 del mes de enero. Le damos gracias a Dios en este día que nos regala la vida, que nos regala la oportunidad de poder vivir esta Santa Eucaristía. Hoy vamos a ofrecer la Santa Misa por cada una de nuestras intenciones. Hoy la Palabra de Dios en San Marcos capítulo 3, versículo 20, pero precisamente el 21, la familia de Jesús decía que él estaba loco, Jesús predicaba, Jesús evangelizaba, no le quedaba casi tiempo de comer y la gente, la misma familia, rechazaba lo que hacía y decían que se había vuelto loco. A veces, cuando usted se dedica de lleno a trabajar en las cosas de Dios, los que menos se entienden, los que menos comprenden son la familia, y los que más critican también, y los que más señalan también. Cuando usted vaya a servir a Dios y vaya a los caminos de Dios, sépalo, la familia será un motivo de tropiezo y la familia será un motivo de que usted no sirva a Dios. Pero Jesús no les hizo caso, Jesús siguió predicando y evangelizando. Tú, cuando te encuentras con un obstáculo, te detienes o sigues trabajando. Bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Es tan grande que no puedo estar arriba de él. Tan bajo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él. Tan bajo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes, queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados miserios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. De manera especial, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros desánimos. A veces andamos bien animados para las cosas de Dios. Andamos contentos, animados para servir, para leer la Biblia, para orar. Pero cualquiera viene y nos dice una palabra y ahí nos desanimamos. Cualquiera viene y nos dice algo feo y ahí nos vamos. Cualquiera viene y nos dice locos, como a Jesús le dijeron. Y nosotros agachamos la cabeza y nos vamos. Vamos a pedirle perdón a Dios por esos desánimos que hemos tenido. Vamos a pedirle perdón a Dios por esos momentos en que hemos querido dejarlo todo. Vamos a pedir perdón a Dios. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Que no ganan nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Dios nuestro, gloria de tus sacerdotes, concédenos que mediante la intercesión de tu mártir San Fabián, nos esforcemos en compartir su misma fe y en servirte dignamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelac, y ahí permaneció dos días. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Él respondió, Vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, El pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron, y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorumpieron en lamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones? Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán, ya se muerto en tus montañas. Por ti Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, Pastor de Israel, que guías a José como un rebaño, tú, que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Ante la ruina, Efraín, Benjamín, y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos ha dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazme reír de cuanto nos rodea. Señor, 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 Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, Señor, queremos escuchar tu voz, oh, Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no les dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa. Vamos a meditar un poquito San Marcos capítulo 3, versículo 20. Miren, este Evangelio yo lo viví allá debajo de los arbolitos. A mí no me olviden. Yo, con ganas de, con ustedes, con ganas de construir la capilla y yo hablo con un señor y me dice, usted está loco. Lo que no sabía que yo sí estaba loco, ¿verdad? Usted no va a construir nada, usted no va a hacer nada. Dicele, pues sí lo vamos a hacer. No, está loco, eso no lo vamos a permitir. Y me ha insultado ese señor. Había otro que me defendió. Estábamos conversando para los temas de la capilla y estábamos buscando los permisos para hacer esta capilla y muchas personas se opusieron y ustedes lo vieron. Y una de las personas con las que yo me encontré me ofendió de esa manera. Y yo dije, con personas de estas no se puede dialogar. Y ahí fue donde empezamos a actuar. Cuando usted es cristiano y lo tratan de loco o lo ofenden, usted tiene dos opciones. Se va de la iglesia o sigue trabajando. Sencillo. No hay más. Si usted es cristiano, si usted cree en Dios, sepan que lo van a ofender. Ahorita lo vamos a leer en el Evangelio. Sepa que lo van a herir, sepa que lo van a lastimar, le van a decir cualquier cosa para que usted se vaya, para que usted se marche, para que usted se retire, para que usted se leje. Yo llegué a una comunidad un día a trabajar y yo he emocionado mi primera parroquia, yo felina. El sacerdote, el sacerdote se casa con la iglesia en el ministerio sacerdotal. Imita a Jesucristo que es esposo de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. La primera parroquia de un sacerdote es donde va a aprender muchas cosas, es donde, si usted no hace nada, nunca hará nada. Si usted hace algo, siempre hará algo. En la parroquia donde usted, bueno pues, es como que usted tuviera casa nueva, pues, la pinta, la regla, aunque sea calesa, se emociona. Y yo voy emocionadísimo a la primera parroquia a trabajar y a mí no me olvidan las cosas. Una señora que quedó viéndome así y me dijo, vamos de Guatemala a Guatepeor. Así como lo estoy diciendo. Y yo me quedé. Sí, salimos de un sacerdote adulto ahora a un pichón de cura. ¿En qué vamos a quedar nosotros? Yo no sabía si reírme, llorar. Yo estaba, la emoción fue más grande. Yo le dije, tranquila señora, no se preocupe. El tiempo lo dirá. No le presté atención. Y cuando me fui, la gente quedó llorando. La gente quedó triste. Y yo, chao. Los problemas en la iglesia los obstáculos en la vida son para superarlos. Ustedes son personas grandes y ustedes han sabido superar muchos obstáculos. A Cristo le dijeron que estaba loco. A Cristo le dijeron que no estaba bien de la cabeza. A Cristo lo trataron mal. ¿Y saben qué hizo Cristo? Le digo a los apóstoles, por ahí en Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, a toda criatura. El que crea y se justicia se salvará. Cristo no detuvo la predicación. Cuando le decían a Cristo, a Cristo le decían, tú estás poseído por Belzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús le dijo, y los hijos de ustedes cuando sacan los demonios, ¿en nombre de quién lo hacen? ¿Los padres de ustedes de quién lo hacían? Nunca se detuvo porque habían obstáculos. El rey Herodes estaba buscándolo y le dicen, Jesús, el rey Herodes te anda buscando y le dijo, va y le dice a ese zorro que yo predico la palabra de Dios hoy, mañana y toda la semana. ¿Y cuál es el problema? No me paraba. Miren, ¿sabe qué me sorprende de Jesús? Los guáramos que tenían. ¿Sabe qué me sorprende de Jesús? La valentía que tenían. Lo querían matar. Lo querían acabar. Lo querían destruir. Y allá estaba en la sinagoga predicando. Agarraron piedra para matarlo, para apedrearlo, para destruirlo. Se metió en medio de ellos, salió y nada malo le pasó. Pero eso sí, el día que le tocó morir, se murió. Pero antes, no. El problema de las palabras de las personas es que nos frenan. El problema de las palabras de las personas es que nos detienen. El problema de las palabras de las personas es que no nos dejan pasar y nos paran. Miren, estaba yo en una parroquia trabajando, los borrachos me tenían bravo, querían trancar la calle, ustedes han escuchado la historia, y cuando ya yo iba a salir, iba a salir en procesión con el Santísimo, me puse los mejores ornamentos que tenía los más lindos que había, me agarré la custodia, me puse la capa pluvial y me fui con el Santísimo. Pero antes de salir, se me paró un señor en la puerta. Me dijo, pasará por encima de mi cadáver. Yo le dije, aquí hay tres puertas de salida, ¿por cuál va a estar? Pues no lo voy a dejar salir por ninguna. Yo lo vi muy convencido. Me dijo, allá afuera lo están esperando con cuchillo, con pistola, con piedras y con agua. Lo van a fregar y le van a hacer pasar una pena en todo el pueblo. Yo le dije, ¿y cuál es el problema? A Cristo lo mataron. Yo creo que todavía no me toca morirme. Pues no lo voy a dejar pasar. Yo le he pegado un grito. Yo casi no levanto la voz, pero le pegué un grito así me acordé de Jesús y Pedro. Apártate de mí, Satanás. Que el hombre estremeció la cabeza, se movió y quedó aturdido. ¿Y saben qué hizo? Siga, padre, siga. Yo le dije, ¿y usted queda cuidando la casa? No vaya conmigo. No fue capaz de ir. Agarré en medio de todos con los niños alrededor y pasé. Ni un pelo me tocaron. La gente es guapa de palabra. La gente es guapa y ofende. Y la gente a usted le va a decir muchas cosas. En la vida no vamos a encontrar personas que lastiman con palabras, con ofensas. Si usted está trabajando en los caminos de Dios, no le preste atención. No le ponga cuidado. Si usted está trabajando en los caminos de Dios, sepa que le va a llevar palo. En estos días llegó una catequisa llorando, desesperada, a moco tendido. Y padre, que yo no sé qué. La víctima, la víctima de eso. Yo dije, no, qué dolor de vida tiene esta mujer. Y me decía, me decía, me decía, yo la escuchaba. Y después que terminó le dije, ven acá. La apunté al crucifijo de la iglesia y le dije, mire allá Cristo como murió. Todavía le falta, mamita. Apenas le están dando palabras. no, no padre, si así me voy de la iglesia. Pues si usted quiere y yo no le voy a decir que le quede. Pero seguimos a Jesucristo y Jesucristo murió crucificado. Cuando ustedes y yo seguimos a Cristo, pongan el rostro duro, no le presten atención a los comentarios, que le digan lo que le digan. Yo voy pasando por las calles de aquí, de la comunidad, de la esperanza y me dicen los protestantes, ahí va el diablo, ahí va el chamuco, ahí va el que te conté, ahí va el diablo con sotana, fuera Satanás. Cuando voy pasando por los cultos eso hacen hasta reprensiones, que Jehová te reprenda. Yo me río, más nada. Yo soy sacerdote, yo sé dónde estoy. Brujerías, hechicerías, en la puerta de mi casa me he encontrado sapos muertos y trapos sucios y ro, agarra y bota esa porquería. Yo no creo en el poder humano, yo creo en el poder de Dios y Dios es poderoso que me va a cuidar y me va a proteger y el día que me toque morirme pues me muero y el día que me toque vivir pues vivo estoy. Ustedes aprendan de Jesucristo que aunque le decían que estaba loco no se paraba, no se detenía, que las palabras no nos afecten. El padre de Mérida, este, Carlos, Carlos Zambrano, yo me iba a ordenar sacerdote, estaba de diácono e íbamos a una misa con él, una misa de alabanza y yo recuerdo que iba con el padre Luis y el padre Luis lo saluda, le dice, mire, este es mi sobrino, el que va a ser ordenado o es ordenado diácono, es diácono, nos va a ayudar. Llegó el padre, me agarró el hombro, me dijo, le voy a dar un solo consejo en la vida. Yo me quedé bien, dígame padre, cómprese un tarro grande de margarina, de mantequilla, yo le dije, mira este que le pasó, yo le dije, ¿y eso por qué? Para que se unte, y úntese de margarina, de mantequilla por todo el cuerpo. Y para qué padre, para que le rebale lo que la gente le diga, porque de ahora en adelante la dan es palo, palo y palo. Y sí, sí, es verdad, mira. No compré la margarina, pero ya sé que la gente es de esa manera. Miren, a él mismo Jesús lo trataron de loco. Escúchenlo para que ustedes vean. Marcos capítulo 3, versículo 20. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos. Entró en la casa con sus discípulos. Escuchen. Y acudió tanta gente. Había muchísima gente. Era Jesús, imagínense usted. Conocido por todos lados. La gente lo amaba, lo quería. Que no lo dejaban ni comer. No podía ni comer de tanta gente que había. ¿Usted imagina? Y abro un paréntesis. Cuando el padre esté comiendo, déjenlo quieto. Cierro el paréntesis. Porque hay gente que el padre está comiendo. Padre, necesito decirle algo. Y ya me quita el hambre. Por si acaso, por si acaso. No lo dejaban ni comer. Al enterarse de sus parientes. Cuando la familia, los más cercanos, se enteraron de que Jesús no podía ni comer porque la gente lo seguía. Fueron a buscarlo. Fueron, vámonos Jesús, vámonos, vámonos. ¿Por qué? Escuchen lo que viene. Pues decían que se había vuelto loco. ¿Qué decían de Jesús la misma familia? Que se había vuelto loco. Cuando usted venga muchos días a misa, ¿qué van a decir de ustedes? Que se había vuelto loco. Cuando usted quiera casar por la iglesia, ¿qué van a decir de ustedes? Que se había vuelto loco. Cuando usted quiera confesar su pecado y comulgar, comer el cuerpo de Cristo, ¿qué va a decir de su familia? Que se había vuelto loco. Que usted le diga a su familia, vámonos familia a rezar el santo rosario hoy. Vamos a rezar el rosario, ¿qué van a decir? Que se había vuelto loco. Que usted agarre la Biblia y se ponga a predicarle a toda su familia, ¿qué van a decir de usted? Que se había vuelto loco. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Eh? Eso está escrito, eso es igual que dos más dos, nos van a decir que nos volvemos locos porque caminamos en los caminos de Dios. Nos van a decir que nos volvemos locos porque estamos en las cosas del Señor. Cuando yo me fui al seminario, le lo vuelvo a decir, me agarró un tío, me agarró un tío, me dijo, sobrino, usted se va al seminario porque no ha hablado conmigo, usted tiene que hablar conmigo, y el día que usted hable conmigo, usted ya para el seminario no se va, usted se retira de todas esas cosas, tiene que hablar conmigo. Y yo, voy a querer hablar con el tío que me diga que no va a entrar, estábamos reunidos en familia, me dijo, este es el día, vamos a hablar. Y empezó ese tío a decirme cosas de los curas, de las monjas, de los obispos, del seminario, que no iba a tener esposa, que no iba a tener hijos, que iba a pasar 24 y 31 solos y Semana Santa solos, que iba a vivir, la gente se iba a ir de la iglesia y me iba a dejar solo, que eso era muy difícil, que eso era muy complicado, que yo no iba a poder vivir eso, que no, eso me dijo, yo me asusté de tanto que me dijo, cuando yo terminó me dijo, ¿y qué va a hacer? Me voy para el seminario, tío, perdí el tiempo, me dijo, ahorita el pobre tío está que no puede con la mujer, en caso ya no puede con la mujer, imagínate, la gente, cuando usted lo vea trabajando en las cosas de Dios, le van a decir lo mismo, te volviste loco, ¿cómo te vas a casar? ¿usted no sabe que el que se casa se empaba? ¿usted no sabe que el que se casa se deja? ¿que están leyendo la Biblia? ¿vas a terminar vuelto loco? díganme el primero que se haya vuelto loco por leer la Biblia, y le digo muchos, muchos que se volvieron locos por nunca leer la Biblia, cuando usted vaya a un retiro, cuando usted vaya a la iglesia, el mismísimo esposo le va a decir, ¿otra vez a misa? ¿otra vez a la iglesia? ¿qué va a hacer allá? ¿usted está loca? la voy a dejar vaya con el cura que yo me quedo aquí y hay maridos que ponen bravos porque sus mujeres vienen a misa, no lo veo, no lo veo, no vinieron, no vinieron, que ponen bravos y le dicen a la mujer que lo vive allá en la iglesia todo el tiempo, todo el tiempo y quién atiende la casa y quién atiende la familia y dónde está y la mujer cuando está en la casa no tiene nada que hacer, viene a la iglesia a limpiarla, arreglarla, ponerla bonita y cuando está en la casa la ignora, se pone a ver televisión, se pone a ver el partido, se pone a arreglar las cosas y la pobre mujer sola esperando que le dedique tiempo, no le dedica tiempo, viene a la iglesia y entonces quiere sacarla, le dice que está loca, cualquier parecido con la realidad es pura incoincuencia. Cuando ustedes y yo estemos buscando las cosas de Dios, van a decir que estamos locos, pero debemos hacernos los orotos, los ciegos y los mudos como dice la canción porque si le prestamos atención a la gente, nos pasa como el señor del burro, ¿se acuerdan del señor del burro? ¿no se acuerda? Un campesino iba a la ciudad y cuando iba a la ciudad agarró a su esposa, agarró a su hijo, agarró al burro, le puso la carga y se fueron. Iban los tres caminando, y pasaron por la casa del primer vecino y el primer vecino salió y decía qué hombre tan malo, qué hombre tan irresponsable, pobre niñito, lo llevan caminando, tienen una bestia, un burro y no lo montan, el campesino yo digo si es verdad, agarró al niño y lo montó, siguieron caminando, pasaron a la otra y salió la vecina y salió la vecina, qué vecino tan malo, qué vecino tan, 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 tan inentendido, qué vecino, uy, no, 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 con razón lo va a dejar la mujer, mire, tan desatento que es, pobre esposa, en vez de montarla al burro, tiene un burro, en vez de montar a la esposa en el burro y va para lejos, no, 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 lo que el vecino escuchó y dijo si es verdad, montó a la mujer, pasaron en la otra casa más adelante y salió otro vecino, nada, qué vecino más bobo, qué vecino más tonto, teniendo un burro que tiene fuerza, en vez de montarse él también va a caminar a la ciudad, dijo el vecino, no, pues si es verdad y se montaron él, la esposa y el niño en el burro, cuando pasaron a la otra casa salió el vecino náhuara, pobre burro, todo se le montaron, así es la gente, lo que usted haga se lo van a criticar, lo que usted haga se lo van a señalar, lo que usted haga la gente le va a apuntar, lo que usted haga la gente le va a hablar, no le presten atención, no podemos nosotros los cristianos andar prestándole atención a la gente que anda diciendo no haga eso, usted está loco, usted va a las cosas de Dios, no, escuche cuando le den un consejo que lo está llevando al bien, de ejemplo, no se emborrache, no ande con la mujer del otro, no anden de los brujos, cuando le den un buen consejo escúchenlo, pero cuando vengan a sacarlo a usted de las cosas de Dios, cuando vengan a retirarlo de las cosas de Dios, cuando venga a su misma familia a decirle, regálenos tiempo, usted no nos da tiempo, usted no nos ayuda, decía un señor, estaba en Estados Unidos y se me acercó un señor, me dijo, padre, dame un consejo, rapidito, dame un consejo, dígame, tengo cinco hijos, mis cinco hijos se reunieron anoche conmigo, usted venía para acá y yo estuve 15 días trabajando en este evento, desde hace tiempo estaban trabajando, el padre me puso, me cambió de coordinador y yo me puse a trabajar, padre, yo venía todo el tiempo para acá, todo el tiempo y mis hijos me agarraron anoche, vengo destrozado, vengo, yo le dije, dígame, ¿qué pasó? me dice, mire, mis cinco hijos me rodearon anoche y me dijeron, usted ya no nos quiere, usted ya no nos dedica tiempo, desde que viene ese padre a visitarnos, usted todo el día es en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, ya basta de iglesia, estamos cansados, tú eres nuestro padre, dedícanos tiempo, estamos mal, no estamos solos, abandonados, dedícanos tiempo, yo me rasqué la cabeza, yo le dije, ¿y usted qué le dijo? nada padre, me puse a llorar con ellos y yo no sé qué hacer porque tengo ganas de dejarlo solo a usted y yo de inglés hablo en Estados Unidos y tengo ganas de irme, ¿qué hago padre? sencillo, cuando usted está en su casa, a ver, ¿cuál es la rutina de sus hijos? bueno padre, el hijo mayor se encierra en su habitación, de ahí no sale, todo el tiempo encerrado, pone su música, ahí está, la hija que viene en su habitación, sale a comer y se vuelve, sale con sus amistades y se vuelve, los dos, los tres hijos pequeños se ponen en el televisor a jugar todo el día y a ver movie y a hacer palomita de maíz y a compartir, ajá, y ellos hablan con usted, no padre, yo soy un cero a la izquierda como mi esposa, mis hijos ya no me toman en cuenta, solamente me toman en cuenta cuando necesitan medicina, cuando necesitan ropa, cuando necesitan comida o algo que necesiten, ahí sí me llaman, yo le dije, ¿y cuál es la diferencia que esté allá y que esté aquí en la casa? si sus hijos no le van a prestar atención, si usted está en su casa no le presten atención, si usted está en su casa no la tiene, si se viene para acá para la iglesia, por lo menos ayuda y sirve en algo, digo el hombre, sí padre, eso es lo que yo estaba pensando porque mis hijos quieren que estén con ellos pero ni siquiera comparten conmigo, ¿qué le quiero decir? esa gente que le dice usted está loco se lo pasa en la iglesia, se lo pasa allá, no hace actividades con usted, no le dedica tiempo, no comparte con usted pero quiere tenerlo en la casa, quiere tenerlo allá, son estrategias del enemigo para agarrarlo y amarrarlo a usted de manera que no sirva a Dios, que esta palabra de hoy nos ayude a comprender que aunque nos traten mal y nos ofendan porque no todo es color de rosa pero tampoco todo es feo en la iglesia, nosotros debemos estar animados siempre y debemos hacer las cosas por Dios, aunque a la gente no les guste y aunque la gente nos ofenda, si hacemos las cosas por Dios la vida será distinta, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, amén. Vamos a colocarnos de pie por favor, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios vamos a pedirle al Señor por cada uno de nosotros vamos a pedirle a Dios por nuestras familias vamos a pedirle a Dios que nos bendiga que nos acompañe que nos ilumine en todo momento pidamosle a Dios por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por cada uno de nosotros para que podamos crecer en gracia y en bendición siempre. Por la iglesia de Dios que está llamada a participar y darte testimonio de la santidad divina para que en todo lugar invoque al Señor que da el Espíritu Santo oremos al Señor por todos los creyentes en Cristo para que no sean sordos al llamado del Señor y en el camino del ecumenismo se comprometan a superar toda división y discordia oremos al Señor por los que han consagrado su vida al anuncio del Evangelio para que sean testigos consecuentes de tu palabra salvadora oremos al Señor por todos los hombres para que sepan redescubrir la fuente de la verdadera vida en escucha y la meditación de la palabra de Dios oremos al Señor oremos a Dios por nosotros para que seamos indiferentes ante las críticas seamos indiferentes ante las malas palabras de la gente y sirvamos a Cristo con un corazón sincero roguemos al Señor pidamos a Dios y coloquemos en las manos de Él a todos los que nos critican a todos los que nos difaman a todos los que nos hacen la vida imposible por estar en los caminos de Dios para que sea Él que toque sus corazones y les transforme para el bien roguemos al Señor Padre de bondad y de misericordia escucha nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor tenga la bondad de sentarse por favor junto al pan y al vino vamos a presentar ofrendas vamos primero a las ofrendas por favor las ofrendas de la comunidad que hoy presentan ante el altar Señor presentamos ante tu altar esta luz símbolo de la luz que es Jesucristo pidiendo que nuestra vida sea guiada por tu luz hostias te presentamos te presentamos las hostias las cuales serán el pan para nutrir nuestras almas al ser consagradas en tu altar flores ofrecemos estas flores como símbolo de vida de unión de alegría y nuestro anhelo de vivir siempre en amor y amistad contigo Señor Alimentos ofrecemos estos alimentos que son producto del trabajo del hombre y te pedimos siempre estén presente en cada mesa del mundo pan te presentamos este pan fruto del esfuerzo y del trabajo del hombre que se convierte en alimento para darnos vida frutas te presentamos estas frutas que irradian tu obra creadora de amor hacia los hombres que no solo alimentan sino que de hileta estipendio señor ofrecemos este voluntario y desprendido aporte que gracias a ti hemos recibido y ahora contribuirá para cubrir las necesidades de la iglesia bueno un fuerte aplauso para las ofrendas las personas que les presentaron sus ofrendas el día de hoy que Dios les bendiga que Dios les multiplique el que quiera presentar su ofrenda monetaria se pone de pie aquí están las esticas se acerca y la presenta si usted desde su casa quiere ofrecer su ofrenda desde su hogar en la parte de abajo hay un signo de moneda ahí usted sigue los pasos y presenta su ofrenda y si no sabe pide ayuda a algún nieto que le ayude para hacer su ofrenda en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrán saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres su casa saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres en la paz la sed de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar en la patena de nuestra oblación acepta la vida Señor saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso oremos santifica Señor con tu bendición los dones que te presentamos para que tu gracia nos inflame en aquel fuego de tu amor con el que tus santos vencieron en su cuerpo todos los tormentos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque al alabar nosotros a los santos mártires tú eres glorificado ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder en efecto tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro por eso con tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Santo, 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 santo dicen los querubines santo, santo, santo es el Señor Jesús santo, santo, santo es el que nos redime porque mi Dios es santo en la tierra llena de su gloria está porque mi Dios es santo en la tierra llena de su gloria está cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no, no, no pasará no, no, no no, no no pasará bendito el que viene en nombre del Señor la gloria de Jesucristo el Hijo de David osana las alturas bendito el Salvador bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene en el nombre del Señor cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no, no no pasará no, no, no no pasará santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe hermanos ese es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Aposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un abrazo de paz paz en la tierra paz en las alturas que el gozo eterno reine en nuestro corazón paz en la tierra paz en las alturas que el gozo eterno reine en nuestro corazón paz en la tierra da la paz hermano da la paz constrúyela en tu corazón y con un gesto afirmarás que quieres la paz ira con un gesto afirmarás y con un gesto afirmarás y con un gesto afirmarás que la paz con un gesto afirmarás ten piedad de nosotros por los siglos Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos a ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Aquí estoy, postrado ante tu altar, me pongo en tus manos, te quiero adorar. Aquí estoy, postrado ante tu altar, me pongo en tus manos, quiero ser tu voluntad. Y te alabo, y te adoro, Jesucristo, mi tesoro. Y te alabo, y te adoro, pan de vida, mi tesoro. Jesús, 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 Jesús. Aquí estoy, postrado ante tu altar, me pongo en tus manos, te quiero adorar. Aquí estoy, postrado ante tu altar, me pongo en tus manos, quiero hacer tu voluntad. Si tú quieres, puedes curarme, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes sanarme, Jesús, 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 Jesús. Aquí estoy, postrado ante tu altar, me pongo en tus manos, te quiero adorar. Aquí estoy, postrado ante tu altar, me pongo en tus manos, quiero hacer tu voluntad. Y te alabo, y te alabo, y te adoro, Jesucristo, mi tesoro. Y te alabo, y te adoro, Jesucristo, mi tesoro. Jesús, 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 Jesús. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Fabián, que hizo a tu mártir San Fabián, fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Gracias.